Los ministros del Ejecutivo, normalmente, periódicamente, más allá de las reuniones de gabinete que convoca el Gobernador, hacemos reuniones para tratar temas puntuales que van surgiendo. En este caso, estuvimos reunidos con el Ministro de Salud, Fabián Esgaip, con el Ministro de Desarrollo Social, Gali, con Pérez Esteban, el Ministro de Seguridad, también participó el Jefe de Policía. Tratamos y, bueno, estuvimos hablando sobre lo que se hizo y lo que se está haciendo y lo que está planificado con respecto a la emergencia climática de Bariloche, en el sentido de las distintas tareas que se están coordinando para la asistencia en el momento este. Los refuerzos que se han llevado, la presencia del agente de Defensa Civil, que ya partieron los técnicos y el director de Defensa Civil hacia Bariloche. Lo mismo, el refuerzo de elementos como nylon o colchones y demás, que en estos casos son demandados de las distintas barriadas. La situación por lo que nos han informado en estos últimos momentos está bajo control y se prevé que pueda ir dejando de llover. Si esto sucede, la situación estará solucionada. De todas maneras, estamos en el área como para trabajar. Lo que tenemos en Bariloche en este momento es la Ruta 40 Cortada. Tenemos también alguna inundación con algunas autoevacuaciones en la zona del Manso Inferior, pero también está contenido, digamos, la gente, nos hemos comunicado con el comisionado, Lisandro Lanfrey, nos dijo que la situación está contenida, que bueno, inclusive él se iba a dirigir a Bariloche para traerse algunos elementos que le pudieran aportar para el auxilio de la gente. Y también, bueno, los barrios del Alto que han sido afectados, digamos, por la cuestión de la inundación, que no implica, digamos, no se han tenido que abandonar viviendas, ni mucho menos, sino que, bueno, se produce cuando es una lluvia tan fuerte como fueron esos 80 o 100 milímetros que cayeron en algunos lados, se produce un anegamiento de calles, esto, digamos, paraliza todo el sector, ¿no es cierto?, tanto por lo que pueda entrar a las casas como también la imposibilidad de salir y que la gente se pierda el trabajo, los chicos no van a la escuela, esto genera un sinfín de inconvenientes que es lo que se están atendiendo desde la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social. Gracias. 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 Gracias.